¿Qué es el programa Comercio Justo? Exactamente, este sábado, a partir de las 2 de la tarde, precisamente en la Plaza de Sol y Río, vamos a dar inicio a estas ferias itinerantes barriales, en el marco del programa Comercio Justo, en el cual, bueno, son protagonistas los centros vecinales, los vecinos, los emprendedores de la ciudad. En primera instancia estamos haciendo todo un trabajo de articulación, de registro, de relevamiento, de todo lo que son emprendedores, productores locales, trabajadores de la economía social, enmarcarlos dentro de lo que es el programa Comercio Justo, que es uno de los principales programas que tiene el área de economía social y promoción del empleo, en una nueva apuesta de empezar a generar las condiciones suficientes del Estado municipal para contener, para acompañar, para respaldar a todos aquellos sectores que están atravesando una situación económica compleja. La crisis y la coyuntura que estamos atravesando a nivel nacional tiene su impacto a nivel local y el Estado tiene que tener una firme decisión política para empezar a generar toda una contención, un acompañamiento de sus sectores que hoy han quedado fuera del mercado laboral formal o que han sufrido todo un proceso de precarización de sus economías familiares. Entonces el Estado tiene que dar un saldo cualitativo que pueda superar lo que es el asistencialismo tradicional y pueda empezar a generar las condiciones para que la gente tenga trabajo, que es la dignidad realmente que tiene que tener nuestro vecino. ¿Cómo es que surge la idea de hacer estas ferias itinerantes? En un inicio estas ferias surgieron de los propios centros vecinales, en un caso concreto fue el de Villa del Río, en Miguel Muñoz también se dieron estos espacios de ferias y bueno, desde el área de coordinación de empleo social y de políticas vecinales se da inicio a este nuevo proyecto, un poco como decía Horacio, para darle contenido y aplicar una política pública del Estado en esta temática. ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder participar? Tenemos una firme decisión en torno a que tiene que haber una amplia flexibilidad porque nosotros tratamos de hacer una clara distinción en lo que son los productores, lo que son los emprendedores por decisión, los emprendedores tradicionales de concepto y lo que son los emprendedores por necesidad, esto tenemos también que comprenderlo, hay muchos sectores que han quedado excluidos del mercado laboral formal, hay muchos que se les ha complejizado su economía familiar como son los claros casos que se ven hoy en las ferias barriales que se generan de manera autoconvocada, para esos sectores también hay que generar una flexibilidad, para esos sectores también el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias, a la hora de contenerlos, a la hora de generar las condiciones, por eso va a haber una amplia flexibilidad, estamos pidiendo como requisito primero el ingreso de una nota con la descripción de lo que es el emprendimiento, de lo que es la producción que genera, una fotocopia del documento de quién va a ser el feriante y su grupo familiar en el caso de que sea un emprendimiento familiar o del resto de los integrantes en el caso de que sea un emprendimiento asociativo y también lo que estamos pidiendo en el caso de lo que fueran productos de producción alimenticia lo que es la libreta de sanidad y lo que es los requisitos en torno a la cuestión bromatológica esto es importante también que el Estado intervenga en este sentido para empezar a regular estas ferias y que sea una política pública del Estado de generar estas instancias de comercialización social porque no solo podemos garantizar los espacios y respaldar a estos sectores sino también podemos generar las condiciones en torno a seguridad alimentaria en torno a control real para garantizarle una buena seguridad para el productor para el feriante y también para los consumidores ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? El registro va a estar abierto de manera permanente ya que las ferias se van a realizar de manera regular vamos a iniciar con la primera que va a ser este sábado en Sol y Río que desde ya los invitamos a todos que se acerquen aquí al área de economía social para realizar el correspondiente asesoramiento, la correspondiente inscripción pero el registro va a estar abierto de manera permanente porque vamos a seguir haciendo estas ferias porque en estas situaciones el Estado tiene que estar de manera constante y permanente y de manera integral por eso articulando con el área de políticas vecinales y con todo el equipo de gobierno para generar estas instancias que es una de tantas de las cuales está realizando la nueva área de economía social y bueno, el equipo de gobierno en general ¿Cada cuánto se va a hacer aproximadamente? Inicialmente tenemos planteado hacer mínimo una feria por mes pero la idea es poder avanzar y tener ferias cada 15 días y en lo posible una feria por semana es el objetivo por eso primero estamos arrancando con estas ferias piloto estas pruebas piloto en los distintos principalmente en Sol y Río pero en otros barrios de la ciudad más adelante también pero la idea es poder generar estas instancias de manera seguida itinerante pero en todo un proceso de articulación colectiva de la política que es lo que estamos planteando una elaboración colectiva de la política que no sea solo el Estado generando las instancias sino una articulación con los feriantes con los vecinos con las instituciones intermedias con los centros vecinales para que realmente la política pueda ser certera y continúe en el tiempo